Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestra propuesta informativa. Bienvenidos al canal que le cuenta todo. Primero, no debemos ser indiferentes, no debemos ser ciegos, no debemos ser sordos, no debemos ser mudos. La situación de la droga en nuestra ciudad es afligente. No solamente se vende droga en los barrios, hay droga, hay chicos que se drogan en los colegios. Ni que hablar de los lugares donde se realizan espectáculos públicos, como este caso es el baile. No se respeta la ordenanza. Menores de 15 años ingresan a estos lugares. ¿Por qué esta suerte de relajamiento ante un flagelo tan grande como es la droga? No puedo entender. Escuchó, ¿no? En los colegios, en los lugares de baile, no se respetan las ordenanzas. Se ha puesto de moda de que hay personas que van a los boliches bailables y en un momento de descuido, alguien les tira alguna pastilla en el interior del vaso, que se diluye rápidamente, ¿no? Y quienes tiran esa píldora esperan como hienas para que ese químico haga efecto en la humanidad de esa persona. Generalmente las hacen a las de sexo femenino. Y quien consumió sin querer dicha bebida expresa de estos, de esta jauría que hace de las suyas. Entonces, debemos tener muchísimo cuidado, porque la droga está entre nosotros, como sucede en el mundo. No es la Argentina, es el mundo. Hay serios problemas de droga. No dejemos que esta jauría de hienas, que aprovechan determinadas circunstancias, arruinen la vida de nuestros hijos. Este es un pedido, un clamor, una situación, porque uno escucha tantas cosas, ve tantas cosas, y no debemos tener descanso en el tema de la droga. El otro tema. Por lo menos a nivel partidario ya se comenta que la gente de Quilino, una de las callizos, le quitó el apoyo para candidato a intendente o precandidato a Raúl Figueroa, al intendente municipal, por estas causas que son de público conocimiento. Es más, la gente de Quilino dijo que si hay interna en Deán Funes, que haya interna. La situación del radicalismo es delicada, porque existen celos, existen desconfianzas. Y Ruiz fue claro, yo voy, haya o no haya interna, yo voy a ser el candidato. Y esta suerte de medición tardía que tiene el radicalismo es incomprensible. Han puesto a seis posibles precandidatos. Podrá ser Heredia, Ruiz, Figueroa, Bellina, Marcelo Elías, Hugo García. Continúo, ahora simplemente pregunto, ¿qué pasaría si en esa encuesta, que la van a desconocer, por supuesto, apenas sepa el resultado, si Bellina sale primero? ¿Van a respetar? No. Incluso ya han dicho algunos sectores de que apenas conozcan una diferencia de seis, siete puntos, van a la interna. Por eso no tiene sentido, hay, por supuesto, reuniones a nivel político para superar esta instancia. ¿Qué va a pasar con el radicalismo? ¿Qué va a pasar con esa cláusula del Código Electoral? Fíjese, Cusumano, que instintivamente es un hombre que tiene buen olfato, les ha marcado la cancha, y él dijo, ¿cómo es posible que quienes sean candidatos se apuesten a primera y a las diez? Hay que aclarar acá, el que es primero es primero, el que es candidato a intendente es candidato a intendente, y no es concejal. Vamos a ver qué es lo que dicen los concejales. Ya existe el binomio que va a representar a Unión por Córdoba en la elección a nivel provincial, la fórmula es esquiareti y ariola. ¿Qué va a pasar abajo? Lo que a nosotros nos interesa en nuestro departamento. Primero, hay tres candidatos a intendente. Sosa, Abrahamenia que tenía acuerdo con Sosa, parece que rompió ese acuerdo, y lo proponen a Miguel Amaya, y está Mario Vázquez, para candidatos a intendente. Al legislador, fíjese, está Tania Kisakevich, está Abrahamenia, está Darío Luna, que ha crecido en este último tiempo, porque no estaba insertado en la sociedad, y ya lo empiezan a conocer, y no sabemos, hay alguien que dice que sí, que parece que también Jackie Palomeque ha presentado sus avales. Pero el tema es, claro, ¿a quién favorece toda esta movida? Y lo favorece mucho a Darío Luna, porque Darío Luna es el hombre de confianza de yariola. Una cosa es ir sin nada, y otra cosa es ir con la chapa. Y él dice, estoy trabajando para la interna, sigo trabajando para la interna. El otro tema, que los concejales busquen la manera de poder solucionar el problema de la gente de Barrio Santa Inés, los cerillos, y toda la parte oeste de nuestra ciudad. No se puede ingresar. Escuchó bien, no se puede ingresar. Yo estoy de acuerdo con que se cumpla la ley. Pero en esta instancia de urgencias, es bueno que se compre maquinaria. ¿Cuánto tiempo más vamos a demorar en la licitación? No lo sé. Pero vayan a darle una explicación a la gente de Barrio Santa Inés. Están aislados, no pueden salir, llueve y tienen problemas. ¿Hasta cuándo? Las calles están hechos pedazos. Por favor, señores concejales, ocúpense de esto. Más allá, ustedes viven la mayoría cerca del centro, y no tienen estos inconvenientes que tiene la gente de los alrededores. No se puede transitar por las calles, ni las asfaltadas, ni las de tierra. La situación es urgente. A propósito de este tema, usted va a escuchar una nota de este vecino. Fue a comprar un auto en Entre Ríos. Lo compró. ¿Cuál es la novedad de esto? Que en ese lugar, según este vecino, lo vamos a constatar, la municipalidad no se paga impuesto. Los vehículos no pagan el impuesto municipal. ¿Sabe por qué no pagan impuesto municipal? Porque las calles están hechos pedazos. Y la gente de la municipalidad dice, si nos hacen juicio de un servicio que no estamos prestando, como es el arreglo de calles, nos vamos a fundir. No cobran el impuesto municipal. Ahora, pregunto yo, ¿no? Está bien, hay que colaborar con la municipalidad. No con esto estoy alentando para que la gente no pague sus impuestos. Debemos pagar nuestros impuestos, pero debe haber una contraprestación. Si a usted no le riega, no le barre, las calles sociales no se arreglan, no le dan luz, ¿qué le queda a usted? Está pagando por algo que no le brindan. Es más, puede ocurrir incluso algún tipo de juicio. Por eso digo esta urgencia, señores concejales, pongan las barbas en remojo. Es hora de que ustedes tengan esta visión de poder solucionar los problemas de la gente. Esto también es una decisión de tipo política. Gracias. Gracias.